La pintura es una riqueza y un camino espiritual de alguna forma tan intenso. Entenderla, comprenderla, es como entenderte y comprenderte a ti mismo. La pintura no es otra cosa que una extensión y una proyección de nosotros, en este caso en una superficie, en blanco que es el lienzo. Para entenderla y para ser constante, tienes que ser también constante contigo, ser paciente. Todo lo que vas a decir en un cuadro es una forma de proyección hacia el mundo en donde sales desnudo. Los demás te van a ver cómo eres, si realmente no estás mintiendo a la hora de pintar o a la hora de decir. Porque hay cuadros que se ve que no son reales. Aparentemente quieren decir, pero sabes que realmente no es auténtico lo que está dicho ahí.